Hola alumnos, bienvenidos a nuestra primera clase de Econometría 2. Vamos a comenzar con la unidad número 1 de introducción al uso de programas de computación. Nosotros dedicamos en realidad esta unidad a un solo programa de computación que es R. Comencemos entonces a ver una introducción a R. Es importante saber que R es más que un programa de computación. R es un moderno lenguaje de programación matemática, cómputo estadístico, desarrollado como un dialecto del lenguaje S, que es un lenguaje más general todavía, que fue creado allá por 1976 en los laboratorios Bell, que es una gran compañía de telecomunicaciones norteamericana. R en particular fue creada, su versión original en el año 1991, por dos estadísticos de la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, que son Robert Shenterman y Rossi Hata. Recién en 1993 presentaron software en público, y en 1995 adoptaron, o transformaron R en un software de licencia general libre, que significa que puede ser distribuido en forma libre, en forma totalmente gratuita, que no es un software de pago. En el año 1996, además, se transformó en un proyecto de código abierto, es decir, en donde los usuarios pueden ser productores del propio código, desarrolladores de R, a través de la creación de paquetes, que son complementos del paquete base, desarrollado por los creadores originales, y que van haciendo que el programa cada vez crezca más. Esto se hizo en el año 1996 con la creación de dos listas de correos, que fueron la RHELP, RAYUDA, y sobre todo de la RDEVEL, de DEVELOPMENT, que es la R para desarrolladores, es una lista de correos para desarrolladores. Es un software que está en constante expansión, gracias a que los usuarios justamente pueden contribuir a su desarrollo, mediante la creación de nuevos paquetes que pueden descargarse de la web, igual que el paquete base, que el programa base de R. Y esto se hace de los llamados mirrors, espejos de R. R tiene en su red CRAN, CRAN significa Comprehensive Archive Network. Y se accede a esta CRAN, esta red de espejos de R, desde el sitio oficial de R, que es www.r-medio-project.org. Visitemos un poquito ese sitio, para que lo veamos todos. Comparto con ustedes pantalla. A ver, ahí se va a compartir la pantalla. Voy a ir entonces a mostrarle el sitio de R, simplemente www.r-medio-project.org. Yo ya lo tengo bien, por defecto, project.org. Fíjese entonces que para descargarse cualquier cosa, desde el paquete base hasta otros paquetes, tenemos esta sección que se llama Download, y acá está el acceso a CRAN. Esta red, les decía, de espejos que tiene R, y está huida por todo el mundo. Son servidores, que en todo el mundo, en Argentina hay uno en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata. Antes había uno también en Mendoza, pero dejó de funcionar. Hubo siempre un proyecto de crear uno en nuestra propia Facultad de Ciencias Económicas, pero tampoco prosperó, ¿no? Ojalá que algún día lo podamos conseguir, ¿sí? Pero bueno, es lo de menos, la verdad. Se puede usar cualquier espejo, recurrir a cualquier nodo de esta red, ¿sí? En general recomiendan hacerlo al más cercano, incluso hay un servidor en la propia nube, ¿sí? El Mirror Cloud lo llama R, ¿sí? Pero bueno, las recomendaciones de los creadores de redes es usar el más cercano, yo suelo usar alguno de, si no funciona bien el de La Plata, que en general funciona bien, ¿no? Pero a veces no está activo, ¿sí? Suelo usar alguno de Chile o alguno de Brasil, también utilizo mucho por costumbre uno de Reino Unido, pero nada, por más que esté mucho más lejos, funcionan igual de bien. Yo no veo mucha diferencia, la verdad. Simplemente entonces se entra aquí, se hace clic aquí en CRAN, ¿sí? Y acá están todos los sitios, ¿ven? Acá se excede de Argentina en particular, uno hace clic allí, voy a abrirlo en otra ventana, ¿no? Aquí, fíjense, tenemos la opción entonces de descargarnos e instalarnos R. R viene para distintos sistemas operativos. Si uno tiene, está trabajando con Linux, alguno de ustedes lo hace, ¿sí? Se puede bajar R para Linux. Si uno trabaja con el entorno de las máquinas de Apple, que son las Mac, ¿sí? Se puede bajar el R for Mac, ¿sí? Y lo más común es que trabajemos bajo entornos Windows, como en mi caso, por ejemplo, habría que hacer clic aquí en Download R for Windows. Si uno hace clic allí, fíjense que se abre entonces un nuevo sitio, ¿no? En donde lo único que hay que descargar en realidad es este paquete que acá dice base, ¿sí? Este paquete base es el programa R, la base del programa R, no necesitamos nada más. Le hacen clic, yo ya no lo voy a hacer ahora porque lo tengo, ¿no? ¿Cierto? Pero si a ustedes le hacen clic acá, va a pasar como cualquier instalador, ¿no? Ya va a descargar, va a aparecer por aquí abajo el archivo, le hacen doble clic, se abre el instalador, lo instalan, y ya va a estar listo para usar. ¿Sí? Entonces, muy importante conocer el sitio oficial de R, ¿sí? Voy a volver para atrás. Fíjense que en el sitio de R también, ¿qué más tenemos? En el sitio de R también tenemos muy buenos manuales de ayudas, ¿sí? Por aquí en Help with R, ¿sí? Tomando ayuda, ¿sí? Buen documentation, ¿sí? Manuals, fíjense esta parte. Tenemos acceso a un libro muy bueno que es una introducción a R, se los recomiendo en distintos formatos para bajarlo, ¿sí? ¿Cómo importar y exportar datos en R? Otro PDF muy interesante. Ayuda para instalar y administrar R. ¿Cómo escribir extensiones de R? Paquetes nuevos, ¿sí? Para los que estén interesados en ser programadores, en contribuir, en usuarios contribuidores, ¿no? Ser lo que llaman hoy en la economía de la colaboración los prosumidores, ¿no es cierto? Consumidores que a su vez son productores, ¿no? Bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Hay varios manuales de ayuda, ¿sí? Por lo menos les recomiendo bajarse este, una introducción a R, ¿sí? Una introducción a en Chubado. Es muy bueno. ¿Qué más les decía? También está el acceso aquí mismo al Art Journal, es decir, es una revista que tiene R, en donde se van publicando, con cierta regularidad, todos los papers que se pide a los autores de paquetes, ¿no? Que escriban cada vez que desarrollan un nuevo paquete. Hay que escribir un paper. Es una de las condiciones para poder contribuir al desarrollo de R. Sí, hay que escribir un paper donde uno detalla, ya vamos a ver algunos ejemplos más adelante, donde uno detalla bien todas las funciones de ese paquete, para qué sirven, cómo es que usarlas, qué argumentos hay que utilizar, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces el sitio de R es un sitio muy, muy importante para ustedes, para descargar CR y para, para, ¿cómo se dice? Para poder además obtener ayuda, ¿sí? Para poder conectarse con la red esta de nodos, este CRAM, ¿sí? O espejos, ¿no? Y poder descargarse, no solo el paquete base, sino también otros paquetes. Bueno, les decía entonces que R, vamos a volver entonces a la pantalla principal, ¿sí? Les decía entonces que R es un lenguaje, ¿sí? De programación que está en constante expansión, gracias a esto de que podemos, los usuarios también desarrollar código y proponérselo al ArcCorp Group, ¿sí? Que son los que desarrollaron el código base, el código fuente de R, ¿sí? Y que son los que controlan que todos los paquetes que son propuestos por el resto de los usuarios sean consistentes, funcionen bien con el resto de R, ¿sí? En econometría hay varios de estos paquetes complementarios, ¿no? Que son muy utilizados, ¿sí? Algunos de ellos son el paquete SCAR, que sirve para regresión, por ejemplo, el paquete System Fit, que sirve para sistemas de ecuaciones. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, el paquete AERTO, con mayúscula, viene de Applied Econometrics with R, que trae bases de datos y funciones de un libro que se llama Applied Econometrics with R, de dos autores que son Cleaver y Siles, que han desarrollado buenísimos ejemplos para econometría, ¿sí? Que nosotros, como les decía antes, vamos a reproducir bastante. Bueno, esos paquetes no se preocupen por ahora, los vamos a ir viendo a lo largo del curso, ¿sí? Hay muchos más también, ¿no? Pero bueno, ¿cómo funciona R? Veamos un poquito el ejemplo de funcionamiento de R. Vamos a compartir nuevamente pantalla. Les voy a mostrar entonces cómo funciona R, ¿sí? Bien, yo aquí tengo R ya abierto, ¿sí? Cuando uno ya instaló, descargó, instaló R y lo abre, lo primero que se abre es esto que estoy viendo ahora, ¿sí? Que es, como estoy trabajando bajo entorno Windows, lo que hace R es abrir una ventana, que se llama la ventana de la consola de R, que es un sitio en donde uno puede tanto programar como ver resultados, ¿sí? Voy a mostrarles un ejemplo. Si yo quisiera conocer, por ejemplo, ayuda sobre la función min, pero eso simplemente es escribir min, tejer entre paréntesis min, ¿sí? Esta función help es la función más básica para pedir ayuda en R, ¿sí? Lo que hace es abrirnos un paquete, el paquete del paquete, el archivo PDF de documentación de la función. Siempre y cuando la función exista, ¿no? Esta función requiere poner dentro de paréntesis una función. Yo ya sé que para poner promedios R utiliza el comando min, ¿sí? Y por lo tanto voy a tener un resultado exitoso, ¿sí? Fíjense lo que hace. Te presto Enter, nos conecta con el servidor, ¿sí? Nos abre el navegador web por defecto que tengamos nosotros y nos lleva este PDF con la documentación de la función. Lo que hace min, acá está el nombre de la función, que viene en el paquete base de R, o sea que no hace falta instalar ningún otro paquete tradicional para poder usar esta función min, ¿sí? Ya viene en el base. Lo que aparece acá entre el corchete siempre va a ser el paquete o librería en donde está guardada esta función. Si dice base, no hay que instalar nada más. Acá está el nombre más general de la función, más detallado, ¿sí? Lo que hace min, el nombre más general, es calcular la medida aritmética, ¿sí? Acá viene la descripción que nos dice esto justamente, que si es para calcular la medida aritmética, tiene una opción de que sea la medida aritmética recortada, para recortar determinado porcentaje de valores mínimos y máximos, ¿sí? Y de una medida más robusta, la medida, ¿no? Pero bueno, es una opción, no necesariamente hay que usarla, ¿sí? Acá nos dice cómo se invoca la función, ¿sí? Si quiero calcular la media, entonces lo que tengo que hacer es escribir min y entre paréntesis, por lo menos, darle un objeto, ese objeto aquí nos explica en argumentos, ¿sí? Este objeto X, que puede tener cualquier nombre, ¿no? X acá es un nombre genérico. Justamente, este, es una grande cosa de R. No significa que haya que poner acá adentro X, ¿sí? Puedo poner cualquier cosa, acá nos dice, es un objeto de R, ¿sí? Lo más común es que sea justamente un vector numérico o lógico, dices, ¿sí? Un vector de números o de caracteres, ¿sí? ¿Qué va a tener que coser? Conjunto de datos, para los cuales quiero calcular la media. Estos tres puntitos significa que se pueden usar algunas opciones, que son las que vienen acá abajo. O sea que hay opciones justamente para recortar la media. Fíjense que usamos el argumento de este trim con un igual, ya vamos a verlo bajo un ejemplo. Después es igual el número entre 0 y 0.5. Le estamos diciendo qué porcentaje que recortar, si uno quisiera esa media recortada. Es decir, recuerda, la media sobre valores centrales del conjunto, ¿no? Y sacar los extremos, ¿no? Y este na.r me sirve para ver cómo queremos tratar si hubiera dentro de ese vector de números, ¿no? Algunos datos faltaban. Bueno, ya lo vamos a ver con el tiempo. Acá abajo, entonces, explica todo esto un poquito, ¿sí? Hay referencias si uno quisiera ver, ¿no? Un poquito más, ¿no? Y hay este ejemplo, ¿no? Fíjense este ejemplo, lo voy a copiar. Y lo voy a pegar en la consola. Fíjense, lo que hace esta primera línea del ejemplo es crear un vector x. Este es el operador asignación en R. Lo que significa este menor y este guión medio es decirle que todo lo que viene a la derecha, ¿no? Del operador asignación, es lo que va a formar al objeto de nombre x minúscula. Ojo, que R distingue mayúsculas de minúsculas, ¿no? No es lo mismo una x minúscula que una x mayúscula. Son dos objetos distintos. Le decía, lo que hace entonces es crear un vector concatenando. Esta c es la función concatenar en R. Es la forma más básica de crear un vector en R, ¿sí? Concatenando a su vez dos objetos que están separados por esta coma. Concatenar significa pegar, digamos, ¿no? Por un lado, un vector que va de 0 a 10, este dos puntos es el operador secuencia en R. Lo que crea es una secuencia de números enteros desde el valor que está ante los dos puntos, en este caso 0, hasta el valor que está después de los dos puntos. O sea que va a crear una secuencia de 0 a 10 de números enteros. 0, 1, 2, 3 y así hasta 10. Y a eso además le va a sumar un 50. Fíjense. Pongo enter, no pasa nada. Lo que pasa es que no muestra las cosas. R a menos que uno se lo pida. Yo pongo x ahora, sí me va a mostrar el resultado. Fíjense. Lo que hizo fue crear un vector que va del 0 al 10, pero además le agregué un 50. Y concatenó un vector de 11 elementos, en realidad, porque incluimos al 0, ¿sí? Con otro vector de un solo elemento. Acá hay dos vectores, en realidad. Un vector de 11 elementos, creado con esta secuencia, y un vector de un solo elemento, ¿sí? De orden 1. Y lo que ha hecho ahora es crear entonces un vector x de orden 12, ¿sí? Este 1 de acá, simplemente para indicar que tenemos una sola fila visualizada, ¿sí? No es que tiene orden 1 o algo por el estilo, ¿sí? Que estamos visualizando una sola fila. Vamos a ver que eso es bastante útil para otras cosas. En realidad, estrictamente hablando, es la indexación de este primer elemento que aparece acá. Así que este 0 es la observación 1 de este vector, ¿sí? Se puede llamar que esto es muy útil cuando aparecen muchas más observaciones, más filas, por ejemplo, cuando tenemos una matriz, por ejemplo, ¿sí? Pero, tiempo al tiempo. Volviendo entonces al ejemplo, lo que hemos hecho entonces es crear un vector x que tiene dos elementos, que son todos estos, ¿sí? Piensen que si vuelvo al ejemplo, entonces, que viene en la documentación de la función rmin, ahora vamos a crear un nuevo objeto, r, que tiene el nombre xm, minúsculas, ¿no? Y que con el operador de asignación le decimos que va a hacer el resultado de calcular la media sobre el objeto x, que hemos creado antes. Lo que estamos haciendo acá es crear, es calcular la media de x. ¿Y quién es x? Es este vector formado por estos 12 números. Vamos a enter, no pasa nada, no me muestra nada, solamente acuérdense, me va a mostrar si lo pido ver. Pongo xm y me dice que entonces el resultado es 8.75. Lo que hemos hecho entonces es calcular la media de todos estos números, ¿sí? Ahora, obviamente que 8.75, fíjense, está muy cerca del 10, ¿no? ¿Y por qué es eso? Si la mayoría de los números en realidad no están cerca de 10, el valor más central, una buena media de posición central sería el 5, o cerca del 6, o entre 5 y 6, ¿no es cierto? La mediana, si no me equivoco, sería 5.5 acá, ¿no es cierto? Sin embargo, la media es de 8.75, porque aparece este 50, justamente. Es un dato extremo, ¿no? Y distorsiona un poco la media y la hace tirar a la derecha, ¿sí? Fíjense que un poquito es lo que nos va a mostrar ahora con el ejemplo que sigue, ¿sí? Si yo lo que hago ahora, ¿no? Es calcular. Fíjense acá con este ejemplo. Lo vamos a ver. Acá no le pedí guardarlo en ningún lugar. Directamente lo que hicimos fue concatenar. Crear un nuevo vector que a su vez sea una combinación de otros vectores, ¿no? Por un lado el vector xm, que ya tenía este resultado, ¿se acuerdan? 8.75. Por otro lado, y fíjense cómo puedo usar una función dentro de otra función. En el reno. Por otro lado, voy a pedirle que me muestre este vector resultado que estoy pidiendo. Me muestre la media de x de nuevo, de todos estos valores, pero ahora recortando con la opción trim igual el 10% de las observaciones. O sea que lo que hace va a ser descartar el 10% más pequeño de los datos y el 10% más alto. Y con eso, que acá sería cuánto? El 1,2, ¿no es cierto? De cada lado, o sea que serían 2,4 observaciones. Va a sacarle en total dos datos de cada lado. Va a sacar el 10, el 50 y el 0 y el 1. Y haciendo eso, calculando la media con los valores que quedan, le dio 5,5. Entonces ahora me muestra el resultado porque, fíjense, al no guardarlo, no usar el operador de asignación, ni guardarlo en ningún otro nombre, ahí sí me muestra el resultado. Directamente. Y lo que me muestra es que este vector que creé acá, combinando estos dos, el anterior resultado xm, que era un vector de orden 1, ¿no? Este 8,75. Y la media esta que hemos calculado acá, que es otro vector de 8,75, ha creado un vector de orden 2 con los resultados. ¿Sí? 8,75 y 5,50 nos permite ver cómo funciona esto de la media recortada. ¿Sí? Bueno. Como pueden ver, entonces, R tiene esta forma de trabajar con la consola, ¿no? Uno puede escribir en la consola el código de programación y a su vez ir viendo los resultados. ¿Sí? El código de programación lo escriben rojo por defecto. Esto después, si ustedes se ponen a jugar con R, se puede cambiar, ¿no? Para eso hay que ir acá a esta parte de estas misceláneas, ¿no? Las preferencias de la interfaz gráfica, así que están acá en el menú Editar, ¿sí? Y se puede jugar con todo esto. Por cambiar el fondo, la letra, todo. ¿Sí? Pero por defecto, bueno, viene en rojo el código y los resultados los va mostrando en azul. ¿Sí? Bien. Les decía entonces, R abre por defecto esta consola que sirve para esto, ¿no? Pero no es muy práctico trabajar así. Lo mejor es abrir un script. ¿Qué es eso? Habrá una nueva ventana, fíjense. Voy a archivo, nuevo script. Y lo que hace abrir es abrir una ventana, fíjense, un editor, ¿sí? Para ir escribiendo el código, simplemente. ¿Sí? Por ejemplo, siguiendo el ejemplo que hicimos antes. O sea, voy a copiar todo el código de ejemplo que venía en la documentación de la función min. Y me lo voy a llevar a... ¿Dónde me queda? Me lo voy a llevar acá. A ver. ¿Sí? A la ventana del script. ¿Sí? Fíjense, lo pego entero. No me ha corrido nada, ¿no? En la consola se van a ver los resultados. Fíjense, para no superponer consola con ventana script, algo muy útil es ir al menú ventanas y pedirle que divida verticalmente. Entonces me pone el script de un lado, la ventana del script de un lado y la consola del otro, mitad y mitad. Esto también se puede cambiar si a uno le gusta, ¿no? Fíjense, puedo moverlo, todo lo que quiera. Y alterarlo tanto una cosa como la otra. A mí me gusta, por defecto, mitad y mitad, me parece bastante cómodo, así lo voy a dejar así. ¿De acuerdo? Ahí está más o menos. Entonces, fíjense que acá no corrió nada. Lo que puedo hacer es correr o todo de golpe, o línea por línea. ¿Cómo se hace eso? Si es línea por línea, simplemente conectar en algún lugar de la fila. En cualquier lugar, no necesariamente al final, en cualquier parte. Y seleccionar este botoncito que dice correr línea o seleccionar. También creo que la tecla rápida es control más R. A ver, voy a probar con control R. Se lo hizo. Justo me está tapando acá, de este lado. Sí, fíjense, acá corrió este código, ¿sí? Corrió la primera línea, ¿sí? Lo vuelvo a hacer, pero ahora presionando el botoncito, fíjense. Aquí abajo ha creado, perdón. Ha creado acá en la consola, entonces, esa línea de código, ¿sí? Ahora lo voy a correr un poquito más arriba de esto para verlo bien. Ahí está. Si quiero correr la segunda línea, entonces me paro con el mouse en cualquier parte, ¿sí? Corro con el botoncito y corre la segunda línea, ¿sí? Y si hago lo mismo al final, con la tercera línea, corre la tercera y me muestra, como acá ya no le estaba pidiendo guardar nada, sino directamente ver resultados, acá en la consola ahora sí me muestra los resultados, ¿de acuerdo? También puedo correr más de una línea al mismo tiempo. Fíjense, voy a correr todo. Simplemente hay que pintar todo y el botoncito de correr. Fíjense que ahí copio todo el código y directamente al final, si es que me pide algo el código, ¿no? Un resultado final. O sea, que es muy práctico y trabajando. Entonces, aquí, además uno puede escribir cualquier tipo de texto, lo que yo quiera, por ejemplo, siguiendo nuestra clase. Nosotros aquí podríamos escribir entonces, ¿no? Este, hace uno, dos puntos, introducción, ahí. Aquí abajo, este, ejemplo, de la función, ¿eh? Voy a escribir todo lo que quiera acá, que no estoy corriendo esas líneas. Fíjense que si yo corriera una de estas líneas, me va a dar un error. ¿Ven? Error. Porque, claro, no son líneas de código, no están, no estoy usando una función acá, ¿sí? Lo que es bueno usar cuando uno, sobre todo, corre más de una línea de código, en algún momento corre más de una línea de código, es cuando esté insertando en la ventana del script texto que no va a ser código, ponerle previamente el signo numeral. Tengo el numeral acá en R, en esta computadora, mejor dicho, ¿cómo es? El teclado no me estaría ayudando, a ver, voy a fijar el teclado. ¿Sí? Numeral. ¿Sí? Esto le indica a R que lo que viene detrás de esto, lo voy a hacer también aquí, ¿sí? No es código, es simplemente texto. Entonces, que si me equivocara yo y corriera esa línea, por ejemplo, voy a correr acá esta línea, fíjense. No lo reconozca como código, lo que me hace es copiarme tal cual esto en la ventana de código, ¿sí? Y no me corre ningún comando, ¿sí? Lo mismo si yo corriera esto, fíjense que voy a correr acá, me copia esto, pero no me da ningún error. Y además, yo podría correr ahora todo esto, ¿sí? Y solamente va a reconocer lo último, que sí era código, ¿ven? Lo otro lo copia como texto. Es una buena recomendación, es usar este signo numeral, ¿sí? No viene a ser el hashtag, ¿no? Y sirve para indicarle a R que eso es solo texto. Que no lo tenga en cuenta, digamos, para ninguna función, ¿sí? Bueno, esto es muy, muy recomendable, ¿sí? Ir llevando, ir escribiendo en su script. Y ir entonces desarrollando en esta ventana, en el script, todo el código de programación e ir viendo los resultados en la consola, ¿sí? Escribir en el script y ver los resultados en la consola. Sobre todo porque cuando uno termina la sesión, es muy práctico hacer, ¿qué cosa? El archivo, ¿sí? Guardar como. Y el script este, guardarlo con algún nombre, ¿sí? Que por defecto lo guarda, fíjense, en un archivo .r, ¿sí? Que son los archivos de extensión en R, ¿sí? Pero yo les recomiendo algo. Los scripts, mejor es guardarlos en un txt, directamente, ¿sí? Acá conviene poner all files y escribir el nombre del código, ¿sí? Por ejemplo, clase 1.txt. Y ahí, y buscan dónde lo quieren guardar, ¿no es cierto? Y ponen guardar, ¿sí? Lo que va a hacer es crear un txt, un archivo de texto plano, ¿sí? Que después se puede abrir. Tal cual como hicimos antes, en vez de nuevo voy a abrir scripts, ¿sí? Y ahí pueden abrir cualquier tipo de archivo que sea de texto. Entre ellos los .r o cualquier otro, como por ejemplo el más básico, que son los txt. ¿Sí? Yo recomiendo los txt. Es mucho mejor, ¿sí? A menos que, como vayamos a ver enseguida, no estemos usando R, sino RStudio. Y ya enseguida lo vemos, ¿sí? En ese caso conviene más guardar en .r. Les comentaba entonces, no conviene guardar para nada lo que va saliendo acá, porque fíjense, está muy desordenado. Uno hace prueba y error, ¿sí? Que sería guardar la imagen, ¿no? De la consola. Eso se puede hacer acá, en guardar, ¿cómo? Y lo que guarda es esta imagen, R, que también lo guarda en un .r, ¿no? Un archivo de texto en ese sentido, ¿no? Pero es mucho más desordenado. Lo mejor es ir guardando acá, y cuando uno quiera los resultados para llevárselos, por ejemplo, a un informe, a un paper, o algo, ahí sí ya vamos a ver cómo los copia de la consola los resultados, y se los lleva a ese otro archivo fuera de R, ¿sí? Pero mejor es el código ir guardándolo en el .r, ¿de acuerdo? Bueno, veamos, ya que habíamos empezado a usar la función help, otras formas de ayuda de R, ¿sí? Hay muchas formas de ayuda en R, ¿sí? Muchas, muchas formas, ¿sí? La forma más básica es esta función help, pero claro, requiere conocer la función sobre la cual queremos ayuda, ¿sí? ¿Qué pasa si yo no tengo idea de nada de lo que quiero hacer? Quiero empezar de cero. Por ejemplo, un archivo, una función muy, muy buena para ayuda en R es help.nr. Simplemente hay que invocarla, ¿sí? Abrir y cerrar paréntesis, ¿sí? Ah, otra aclaración. Toda función de R va con una de estos paréntesis, ¿sí? Toda función de R. No hay ninguna que no tenga que llevar estos paréntesis. La diferencia es que si uno abre y cierra paréntesis y sin nada en el medio, lo que está haciendo es usar la función con los argumentos que traiga por defecto. Hay funciones que no necesitan ningún insumo, ¿sí? Como es esta, por ejemplo. No hay ningún insumo. Y entonces puedo trabajar con sus argumentos por defecto, ¿sí? Si quisiera usar alguna de las opciones, ¿sí? Puedo dentro del paréntesis, conociendo qué opciones trae esa función, ponerlas dentro del paréntesis. Pero si yo no conozco nada, ¿sí? Y esa función admite cero insumo, ¿sí? Puedo hacer esto. Poner el nombre de la función, invocarlo, ¿sí? Pero voy a tener que abrir y cerrar paréntesis. Aunque no vaya a usar ninguna opción de esa función, ¿sí? Fíjense que si pongo Enter, no pasa nada, porque estoy en el script, ¿sí? No estoy dándole la orden ahora como si era en la consola de que desarrolle ese código, ¿sí? Entonces, bueno. Si le da el resultado, tengo que correr el botoncito de correr línea, ¿sí? O control R que corría directamente esa línea de código, ¿sí? Si lo hago, entonces me lleva al sitio web de este R, ¿sí? Directamente, ¿no? En ese sitio web lo que nos muestra es el micrositio de ayuda general de R, ¿sí? A esto también podríamos haber llegado hace un rato cuando les mostré la página oficial de R, ¿sí? Piense que en el sitio general de ayuda de R tenemos por un lado manuales, aquí están de vuelta eso que les mostré hace un rato, entre ellos este que les he recomendado mucho, An Introduction to App, ¿sí? Vienen referencias de los paquetes, estos complementos que ya vamos a ir instalando y utilizando, ¿sí? Material misceláneo, es decir, de todo un poco, ¿sí? Sobre R, cómo funcionan las licencias de R, los autores, bueno, etcétera. Y otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, los cambios que tuvo alguna versión, etcétera, etcétera, ¿sí? Nos abre, entonces, el sitio general de ayuda de R, esta función R.start, es para iniciarse en R, ¿sí? Si en cambio, yo invocara la función help.search, entre paréntesis, acuérdense, hacen falta sí o sí los paréntesis, pusieron, ahora ojo, entre comillas, ¿sí? Donde tengo las comillas, a ver, ahí está. El nombre covariance, voy a dar un ejemplo, ¿sí? Bien, corramos esta línea. Lo que hace es buscar ayuda dentro de todos los paquetes que yo tenga instalados en mi equipo y aparezca este nombre que he puesto, entre comillas. Yo, entre comillas, puse el nombre covariance. Lo que hace es llevarme al sitio de R y mostrarme todos los paquetes que yo tenga instalados, ¿sí? En mi equipo, ¿no? Que son estos que aparecen acá, ¿sí? Y en algún lado tengan este nombre covariance. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, en el paquete car, ¿sí? Viene una función que se llama HCCM que sirve para calcular matrices de varianzas y covarianzas, ¿sí? Corregidas para ver si hay heteroseasticidad, ¿sí? Esta es una ayuda rápida de lo que hace esa función, ¿sí? Que está dentro de este paquete. Como aparecía el nombre covariance, listo, me lo tiró entre los resultados. Acá también, fíjense, estima una covarianza recomputada, esta función que viene dentro de este paquete, ¿sí? Acá, por ejemplo, la función HETCOV, que viene dentro del paquete LAVAN, un paquete de sistemas de ecuaciones, ¿sí? También hace algo con covariance, matrices de covariance, y como apareció el nombre covariance, también me lo puso entre los resultados. Y así sucesivamente, ¿sí? La muestra todos los paquetes en donde aparece en algún lado el nombre covariance, ¿sí? Si quiero saber más, simplemente entonces tengo que hacer clic allí y me abre el PDF de la documentación de esta función, ¿ven? Acá está la función, viene dentro del paquete CAR. Acá está la descripción de la función, cómo se utiliza, abajo más detalles, ¿sí? Los autores, libros de referencia y ejemplos de cómo usarlas. Bueno, así que estos ejemplos son ejemplos de código, ven acá hay ejemplos de código y hasta de resultados de la consola, ¿no? Que yo puedo copiar y usar directamente en R, ¿de acuerdo? Es muy práctico esta función, g.search. Otra muy útil es con R mayúscula, S mayúscula, site, ahora search, pero la primera S con mayúscula, R, R, site, search, ¿sí? Y entre paréntesis, también hay que usarlo como comillas, lo mismo, algún nombre que yo quiera, supónganse que yo quiera invocar Darwin, ¿se acuerdan del famoso Darwin Watson? Borro esta línea y fíjense lo que hace. Abre el sitio de búsqueda más general que tiene R, ¿sí? Esto no es solamente entre los paquetes que yo tenga instalado en mi equipo, sino en todo el mundo de R, ¿sí? Y me muestra acá, fíjense, por ejemplo, aquí aparece un paquete de documentación, ¿sí? Este es un sitio web en donde está guardada la documentación, ¿sí? De algún paquete a su vez, ¿sí? Acá también, fíjense, para hacer el test Darwin Watson, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente, hay muchísimo del test Darwin Watson, ¿sí? Algunos serán sitios web, otros serán archivos PDF de documentación, ¿sí? Otros serán sitios web desde el propio R, bueno, etcétera. Hay un montón de resultados, ¿sí? Todo lo que en el mundo de R aparezca, la palabra Darwin. Acá mismo puedo entrar, ¿no? Fíjense que en realidad, conociendo este sitio, ¿sí? Puedo entrar directamente a la site search y poner aquí mismo palabras. Y me dice, ¿dónde quiere buscar usted? Quiere buscar en funciones, en cualquier tipo, en tareas, bueno, etcétera, ¿sí? Lo que yo quiera. Volvamos a R. Bueno, entonces hemos visto muchas formas básicas de pedir ayuda en R cuando uno está perdido, ¿sí? La forma más básica, como habíamos visto antes, es si uno conoce ya el nombre de la función, herp, y entre paréntesis el nombre de esa función. Nosotros habíamos usado esa palabra, ¿sí? Usáramos, por ejemplo, help-variance. Y lo corro. Acuérdate que estoy en el script, no corre nada, ¿sí? Me dice, no hay documentación para variance, ¿sí? En los paquetes específicos. Librerías, claro, se ve que variance no está en el paquete base, ¿sí? Habría que ver qué sucede si está en otros paquetes, ¿no? Si pongo help-covariance. Corro. No documentation for covariance, ¿sí? Pensé que tampoco viene en este paquete base, aparentemente, ¿sí? Hay otras formas de ayuda. De paso, miren, acá también nos dice. Si uno quiere, si uno pone, por ejemplo, ¿dónde tendré el signo de pregunta? A ver, vamos a cambiar el teclado. Y directamente así, variance, ¿sí? Corremos. Esto es lo mismo que help. Un solo, es otra forma de escribir help. Un solo signo de pregunta cerrado. Y variance es lo mismo que help. Miren, si pongo dos. Corro. Miren, ya. Es como, nos da, es el equivalente a poner help.search, ¿sí? O sea que son distintas formas de invocar a la función help o a la función help.search, ¿sí? Con un solo signo de pregunta, invocó help. Y con dos signos de pregunta, help.search, ¿sí? Y me dice que ahora sí, entonces, me llevo al sitio de R donde aparecen todos los paquetes en donde yo tengo la palabra variance. Bueno, yo creo que por esta primera vez estamos muy bien. Y también lo único que nos falta para cerrar es que, mucho más práctico trabajar con el R base es trabajar con R Studio. ¿Sí? Eso también. Pongan en Google R Studio, los voy a llevar al sitio de R Studio. R Studio es un programa un poquito más avanzado que R. Sí, está desarrollado en el propio R, ¿sí? Para que ya lo tengo abierto. Y es un R que van a ver que en los scripts, ¿sí? Tiene muchas ventajas. Primero que por defecto ya viene partido en cuatro ventanas. En donde por un lado ya viene abierto un script listo para usar. ¿Sí? Abajo también viene aquí, abajo a la izquierda, ¿no? En el panel izquierdo inferior viene la consola también abierta. ¿Sí? Ya por ahí mostrando los resultados. En cambio en el panel derecho superior nos muestra, nos va a ir guardando las funciones que vayamos utilizando, ¿sí? Además también puedo ver otras cosas, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo. Y acá abajo hay como un explorador de Windows. Uno puede ir abriendo archivos y carpetas, ¿sí? Y explorando un poco la máquina por si necesita cosas del equipo, ¿sí? También sirve para ver los gráficos, resultados, buscar paquetes, buscar ayuda directamente. Acá, fíjense, tengo el sitio de ayuda de R y de R Studio también. Un visor que ya vamos a ver para qué significa, ¿sí? Es mucho más práctico trabajar en R Studio, ¿sí? Por ejemplo, fíjense qué pasa si yo, que iba en R Studio, numeral, numeral, hace uno, donde tengo la razón, reducción a R. Lo escribe en tarde, ¿sí? En cambio, si acá yo pongo, por ejemplo, help. Fíjense cómo enseguida. Primero lo escribió en negro, ¿no? Y segundo, que me empieza a dar ayuda. No termine yo de escribir la función, ¿sí? No abrí los paréntesis que ya me da ayuda. ¿Sí? Me dice, ¿qué quiere usted escribir? Help, help.request, help.search, help.start. Fíjense que están estas que hemos usado recién, ¿no? Y además ya me abre donde me queda, donde está por defecto, ¿no? Cómo se usa la función. Tiene que darle un tópico, algún tema a poner dentro de help, ¿no? Y las opciones que tengo. Si yo me muevo con la flecha, fíjense, voy a help.search, ¿no? Y me dice cómo usar help.search. Si me muevo a help.start, ¿cómo usarlo? O sea que es fantástico, ¿no? Ni siquiera me hace falta ir a la ayuda. Ya me va dando ayuda en línea directamente, ¿sí? Entonces me quedo en help.start. Y hago clic allí, o enter, ¿sí? Y me lo completa. Y ahora me dice, bueno, ¿qué quiere poner usted acá? Fíjense, supóngase que pongo, como habíamos dicho antes, min. Fíjense que no lo hizo en verde como hizo el texto. Sino que está todo en negro, ¿no? Y ahora, si pongo enter, no pasa nada. Porque acuérdense que estoy en el script. Si lo corro, ¿sí? Para correr en RStudio, ¿sí? Hay otro botoncito, ¿sí? Dónde lo tengo, el de correr, que ya no me acuerdo cuál era, ¿sí? ¿Dónde estaba correr en RStudio? Ah, estaba por acá abajo. Fíjense, run. Me muestra acá, ¿sí? Error in if update make. No sé por qué me dio un error help.start. Y creo que estaba todo bien. Ah, no, perdón, porque se acuerdan que help.start, claro. Help.start era para la ayuda general. No hay que invocar adentro. Directamente íbamos al sitio web de R, ¿sí? Corro y fíjense, me abre acá el sitio de R, ¿sí? Me abre el explorador sin salirse de la ventana. Y sin irse a mi navegador web, sino que lo abre directamente acá. Si me parece muy chiquito, lo puedo agrandar, no hay ningún problema. Fíjense. Y lo puedo ver mejor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces está muy práctico el RStudio porque directamente, ¿no? Está todo en unas solas ventanas, ¿sí? Si ahora vuelvo al script, ¿no? Y pongo, por ejemplo, help.min, como habíamos puesto antes. Fíjense, también, otra ayuda, ¿no? Cuando abro un paréntesis, me lo cierra, solo. Yo no lo hice eso. ¿Sí? Para no olvidarme que tengo que cerrar el paréntesis. Acá escribo min y queda cerrado, ¿sí? Directamente. Pongo run. Y ahora sí. No solamente que, fíjense, corrió en la consola, que está acá abajo, ¿no? Sino que además aquí, de este otro lado, a la derecha, me abrió el paquete de documentación de la función. ¿Sí? Que habíamos estado usando antes. Bueno, como ven, el RStudio es muy, muy práctico, ¿no? Cuando escriban algo con error, se lo va a resaltar acá en el script, ¿no? Y a los distintos tipos de vectores, los reconoce con otros colores. Es muy práctico, créanme, sobre todo para detectar errores en el código, ¿sí? Así que vamos a usar nosotros más RStudio que R. ¿Sí? Simplemente, como les decía, para bajárselo, vayan al navegador web que estén utilizando, pongan en Google, sí, RStudio, y van al sitio de RStudio, download de RStudio, ¿verdad? Y de aquí, eligen la versión que ustedes quieran bajarse, según este sistema operativo, o este sí tiene alguna versión de paga, ¿no? Lo más recomendable es bajarse acá, RStudio Desktop, que es la versión free, ¿sí? Es la que vamos a estar usando nosotros, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, se lo bajan y ya lo van a poder empezar a usar. ¿Sí? Bueno. Con esto me parece que tenemos más que suficiente para hacer la primera clase, ¿sí? Ya hemos pasado bastantes minutos, ¿no? Así que vamos a cortar por aquí ahora, ¿sí? Los espero en la próxima clase, en donde ya vamos a empezar a utilizar, vamos a empezar a ver cómo se, vamos a ver las opciones básicas, las operaciones básicas, ¿sí? Con números, con vectores, y con otro tipo de objetos en R. Bueno, espero que les haya gustado la clase, nos vemos en la clase número 2.